¡Mirá, Chiroco! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Ey! Mirá, mirá que pasito, mirá que pasito, papá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Esa son dinero, eso, papá! ¡Aguanten los dirigidos, los! ¡Ey! 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 ¡Me按ra los dirigidos, los! ¡Mará, Loco! ¡Mará! ¡Mará! ¡Y! ¡Mará, Loco! ¡Para, Loco! ¡Merá, Loco! ¡Más allá, Loco! ¡Más allá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tacarte elan, Loco! ¡Caurito! ¡Cortala, Loco! ¡Aguante color, Loco! ¡Y qué! ¡Y echo en la miara! ¡Ole! ¡Ey! 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 ¡No vamo, nos quedamo! ¡No vamo, nos quedamo! ¡No vamo, nos quedamo! ¡Arreglamos el telefe, loco! ¡Sí! ¡Qué buena la puja, pa' sacar unos pesos más! ¡Decidiste, loco! Creá la necesidad, eso se llama creá la necesidad. Guarda que me voy y me dice, bueno, andate. ¡Cagamos! Son ocho mil que se van. ¿Qué te acopla? ¿Qué te acopla? ¿Qué te acopla? ¿Qué te acopla? Bien, bien, muy bien. ¿Querés comandarlo vos? Me voy a la mierda y te quedás solo. No, no se pelee. ¿Sabés que te estás comprando el acople? ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Háblale con la mí, dala! ¡Háblale con la mí, dala! ¡Sí, loco! ¿Lo conocen a Marcelo? ¡Sí, Marcelito conocido! ¿Cómo es el nombre del muchacho? Este es Poroto, pero le dicen Daddy, viste. ¿Qué tal, Poroto? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Y este es Cucaracha, loco? ¿Los dientes quién se lo está tratando? ¿Braverman? ¡Qué lindo que te queda! ¿Para qué cosa nada? ¿Y esta chica así? ¿Y no se nota bien? ¡Ahí! ¡Qué buena llanta que tenés, loco! ¡Qué buena llanta! ¡Vamos a cantar, Miguelito! ¡A ver si te ponés la fila, papá, pues! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar, loco! ¡Vamos a meter en quilombo! ¡Gracias, gordito! ¡Vos sos de boca! ¡Sí, loco! ¡Ah, están boludeando ya! ¡Vamos boquitos, todo bien! ¡Vamos! ¡Se nota que de otro canal el hijo de puta se pone a boludear! ¡No, cómo! ¡No trabaja en televisión! ¡En serio! ¡Está muy parecido a Daddy Briba de los secretos de abajo, pero nada que verá usted! ¡No, no! ¡No la diga, no la diga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡El otro es un boludo! ¡Viniste camuflado, loco! ¡Los secretos de papá! ¡Una cagada ese, loco! ¡Qué mierda! ¡Felicitamos a...! ¡Ya había venido nuevo, pedazos de hijo de puta! ¡Ya había venido nuevo! ¿Sabes qué? ¡En Calopá trabaja para mí! ¡Trabaja para mí en Calopá! ¡Ah, sí! ¡Yo lo conté! ¡Yo lo conté! ¡Yo lo conté! ¡Yo lo conté! ¡Te voy a apelar la billetera! 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 ¡Negro Sorete! ¡A quién le ganaste vos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Dale que tengo que volver a acobar! ¡Se armó! ¡Aí te voy a acobar! ¡Ya lo que sí! ¡Cincuenta kilómetros! ¡Cincuenta kilómetros acobar! ¡Ostilna la droga! ¡¿Es o no? ¡Municipio de tiras la droga! ¡Volví a aquel municipio de tiras la droga! ¡Se va de coche y no se pasa nada! ¡No se pasa nada! ¡No se pasa nada! ¡No! ¡No! ¡A la guan, a la chul, a la trin, por paz! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! acachencho felicitaciones por boca también maestro thank you thank you eres un macho este estuvo choreando mucho en su chale viste después de ir a Santa Fe vamos que tengo que ir a Cobar a la coche de la coche de la coche ya se tiene que jugar 50 kilómetros ya te escuché eso después no venga después no venga a pedir trabajo a Telefe viste no voy a Telefe voy a ir al Nui nos vamos a volver nos vamos a volver no 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 una joda queda bacana nos vamos a Grecia lo cagamos a todos nos vamos a Grecia como la otra vez y lo ponemos acá lógico y dice que es lo de la tarde vuelve a estar divertido loco si bueno vamos a cantar vamos a cantar voy a empezar a cantar a capella loco 1, 2, 3 escuchen la voz loco a ver Laura a ver el corito 1, 2, 3 Laura que se te ve la tanga que se te ve Laura escuchen la letra loco eh se te ve la tanga que se te ve la tanga que se te ve la tanga Laura para que van a cantar para que van a cantar ellos de a uno de a uno de a uno de a uno ah vos querés tirar hijo de puta no 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 pero de a uno dale por otro vení loco dale por otro vos que querés vení 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 chuchino vení escuchá feliz podromo boludo tiene miedo ya lo hicimos un año la compra yo me estaba cambiando el 33% para cada uno un, dos, tres se te ve la tanga para que van a cantar para que van a cantar para que van a cantar para, para, para vení chuchino vení chuchino hola Luke chucho no me falle muchachos que esto nunca lo hice vamos un, dos, tres se te ve la tanga baila con tu vela y se va para mí para atrás y va para abajo para abajo para abajo para abajo y para abajo y va para atrás para adelante y para atrás para adelante y para atrás para adelante y para atrás a ver el coro para adelante y para atrás un poquito más y va para abajo para abajo para abajo para abajo y para abajo y va para atrás para adelante ¡Vale, adelante y para atrás! ¡Vale, adelante y para atrás! ¡Vale, adelante y para atrás! ¡La buena! ¡Vale, saca menos! ¡Woohoo! ¡Buenas, no, no! ¡Fuerte el aplauso! Para el chino Boy Pato, para el avivriva, para el avivriva ¡Buenas pendejas, buenas pendejas! ¡Vale, adelante y para atrás! ¡Archifamoso trío Mirachi! ¡Gracias, Daddy, querido! ¡No le voy a asesinar! ¡Siga, siga, siga! ¡No, estoy saludando! ¡Gracias! ¡Un aplauso para Laurita, para Paola! ¡Todo el año! ¡Gracias, Chino, querido! ¡Gracias a vos! ¡Loco, pará! ¿Puedo pedir algo, loco? ¡Nene, pará, pará! ¡Córtala! ¡Gracias! ¡Que la tiren a los llantos! ¡Todo la puta! ¡Vete, pará! ¡Por lo menos digan Mirachi una vez, la puta que lo parió! ¡Pará, pará! ¡Eh! ¡Aguantá, aguantá! ¡Negro, te lo han rajado! ¡Dale! ¡Negro, querés leche fiada! ¡Escuchá! ¡El DVD! ¿En qué? ¡Y! ¡Gracias! ¡Y! 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 Y! ¡Y! ¡Y! para dar briega para el chino volpando, feliz año maestro gracias gracias Laureta señores vamos a ver el último clip del año en vivo, el lunes que viene es programón también